Antes de presentar la nota de los abuelos de la nada, que está fantástica, pedirles disculpas, hemos tenido un problema técnico que estamos solucionando para que pueda ver la nota de Javier Pérez de Guéyer. Pero vamos a empezar este bloque con los enanitos verdes. Los cuarentones como yo, que nos acercamos a los cincuenta, perdón, los abuelos de la nada, vivimos, vivimos el boom del rock en español y sobre todo el argentino, el rock argentino. Y hablamos, sí, como decía, de los enanitos verdes, de Charlie García, de Andrés Calamaro, de Soda Estéreo y, por supuesto, de los abuelos de la nada. O sea, ¿quién no ha bailado? La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Yo la bailo y la seguí bailando mientras que el cuerpo me dé, porque esa es la banda sonora de quienes vivimos en los ochentas, esa es nuestra banda sonora. Los abuelos de la nada se han vuelto a juntar, se han vuelto a juntar y ofrecerán concierto aquí en el Perú. Percy Guzmán estuvo con ellos y esta es la nota que ha preparado. Corría el año 1980. En el Perú se vivía una de las etapas más crueles y violentas de nuestra historia. La presencia de Sendero Luminoso y el MRTA lograron que el día a día de esta época esté marcada por los apagones, los coches bomba y el toque de queda. También fue la década donde don Fernando Belaún de Terry cedía el gobierno a un joven Alán García, el mismo que nos llevó a los dólares MUC, las largas colas para comprar víveres de primera necesidad, el pan popular y la leche en sí. En medio de la incertidumbre, también fue época de la llegada del buen rock argentino. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer, tras haber cruzado el alma, te seduciré a bendición a Dios. Si tú tenías 13 o 14 años, en la época de los abuelos que empezaron en el 83, 84 en Argentina, llegaron a Perú entre el 87, 88, 89 y un poquito más, de hecho que tienes mil horas en tu corazón. Una otra noche te esperé, no fue la lluvia dos horas, mil horas como un perro. La historia de los abuelos en Argentina apareció cuando los gauchos salían de la dictadura de Videla, época también de la guerra con el Reino Unido por las Islas de las Malvinas, conflicto que provocó la prohibición del rock inglés en el país albiceleste, detalle que ayudó al nacimiento de esta emblemática banda de rock en 1983. Una gran represión porque había canciones que no pasaban, quedaban ahí. Entonces, en ese contexto, en ese momento, viene Miguel Abuelo a armar los abuelos de la nada, cuando acá estaba cayendo ya la dictadura. Entonces, este pueblo argentino agobiado por todo ese maltrato de tantos años, recibe a Miguel Abuelo y a los abuelos de la nada... ...no fueron los únicos. En los ochentas, los peruanos comenzaron a escuchar y ver, en sus primeros televisores a color, a un estrambótico flaco de uñas y bigote pintado, llamado Charlie García. También a un desgarbado y ojeroso Federico Moura, líder de los recordados virus. Mi boca quiere pronunciar el silencio. ¡Estamos! ¡Estamos! Que van a aparecer a bandas jóvenes, bandas nuevas, que se interesan en llenar esos espacios que tenía hasta ese momento el rock en inglés. Y que tenían un trabajo, quizá secreto, en ciernes, pero que esta gran oportunidad de ser exhibidos en la radio, los termina convirtiendo en marcas brutales, como Virus, como los abuelos de la nada, ¿no? Los propios O.S.Téreo después, el propio Charlie García allá como independiente, el grupo Hit, que era la banda de soporte de Charlie García. Otro grande que conquistó aquella lima que disfrutaba de la desaparecida Feria del Hogar y su gran estelar fue Miguel Mateos y Saz. En esta crónica no puede faltar la aparición de tres extravagantes pibitos. Charlie Zeta y un provocador Cerati llenaron el amauta en 1986 con Soda Este. A mí me gusta Soeste. Indudablemente dentro de ese top pie, por decirte de alguna manera argentino, están los abuelos de la nada, de todas maneras. O sea, la voz particular de Miguel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, es fácil de identificar. Para muchos que conocen a los abuelos de la nada de forma superficial, es que las dos canciones más importantes para algunos de los abuelos de la nada están interpretadas por Andrés Calamaro. Andrés no quería cantar. Miguel Abuelo fue el que le dijo, tú tienes que cantar, tú eres el de la nueva generación, tú tienes que venir y abrir nuevos caminos. En medio de este maravilloso viaje a los ochentas con el buen rock and roll gaucho, esta semana fuimos testigos del regreso después de más de 30 años de los abuelos de la nada. Quienes llegaron a Lima para iniciar el tour vuelven de la nada, del futuro y del pasado, con algunos históricos y nuevos integrantes, además de tener en las voces al hijo de Miguel Abuelo, el gato azul Peralta. Bueno muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al Perú. Muchas gracias, buenísimo. ¿Qué tal el viaje? Buenísimo, muy bien, muy bien. ¿Qué tal la expectativa acá con los peruanos? Y bueno, yo creo que buenísimo. Esto se ve el auto, Miguel, y me dice, ese otro es nuevo te lo robaste en aquel momento cuando Miguelito se nos fue habíamos tenido un año atrás una reunión con él donde nos planteaba si yo cruzo la calle y me atropezo en un camión, ¿ustedes qué hacen? ¿siguen con la banda o qué? a ver, quiero que me conteste él lo que quería era que si él no estaba que la banda existiera igual y si Miguel Abuelo estuviera vivo en este momento, estaba tocando con nosotros estos muchachones también tienen presente cuando llegaron a Lima y Trujillo en 1986 precisamente el Perú fue el país que recibió a los abuelos en su primera gira internacional ¿cómo era esa época? creo que eran épocas de toque de queda también en Perú, también terrorismo ¿qué recuerdas? quedarnos en el hotel a partir de las 8 quedarnos en el hotel con unas jarras de pisco que se acababan y bajábamos al lobby a sacar más como recordar es volver a vivir los abuelos nos pidieron visitar Barranco es aquí donde tuvieron la oportunidad de cantar La Flor de la Canela de nuestra insignia Chabuca Granda Déjame que te diga la gloria el sueño que brota la memoria ¿para qué país? el viejo puente del río y la Alameda después de disfrutar del puente a la Alameda logramos conversar con el hijo del legendario Miguel Abuelo el gato azul Peralta ¿por qué tu viejo te puso el gato azul? andá a saber andá a saber andá a saber andá a saber que comieron andá a saber que comieron ¿qué significa Miguel Abuelo para ti? bueno primero mi padre segundo y es algo es especial pero igual todos los hijos van a decir lo mismo porque para todos el padre es algo especial y es muchas cosas es un compilado de sensaciones lástima que yo sufrí mucho la pérdida de mi papá y se murió joven fue toda una sorpresa porque se enfermó en un par de meses todo muy rápido ¿no sabía que él tenía era por favor? es que no se sabía en Argentina no se sabía claro claro era como bueno qué sé yo la verdad una enfermedad nueva sí ese era totalmente desconocido y por eso no hubo ni forma de tratarlo un poco pero bueno ya está ayer sábado nos volvimos a encontrar con los abuelos a pocos minutos del recital en los camerinos del centro de convenciones María Cola estos rockeros se animaron a brindar con un buen pisco artesanal salud ¿por qué maestro? por Perú siga salud a ver eso ¿qué tal? suavecito arriba los abuelos de la nada hasta que llegó el momento esperado por el público peruano que se volvió a encontrar 34 años después con la nueva generación de los abuelos de la nada después de gozar de este buen rock argentino con los abuelos de la nada que sin duda forman parte de nuestro soundtrack musical que mañana todos ustedes tengan un buen amanecer después de disfrutar de este lunes por la madrugada tiempo René en el que have Kantero el que hacer es mejor Gracias.